...que toquen el material de hermenéutica. Esto va a ser para clarificar, para darle un poco de oxígeno al cerebro, terminar esto que fue hermenéutica y darle paso a la bibliografía, que tenemos que empezar hoy con eso. Así que hoy vamos a ver esto. Segundo Timoteo 2.15 Un pastor viejo que estaba preso y listo para ser ejecutado por la causa de Cristo, que era el apóstol Pablo, le escribe a un joven pastor y le da este consejo. En este texto, en este capítulo 2, vos vas a encontrar en el versículo 1 que hay que esforzarse en la gracia. En el 3, que uno tiene que ser soltado de Jesucristo. En el 6, que uno tiene que ser labrador. ¿Sí? Y en este, en el 15, te muestra al... al Timoteo y a cualquiera que quiera hacer una obra para el Señor Jesucristo, lo presenta como obrero. Y es interesante que la relación de obrero tiene que ver con el uso de la palabra. Fíjate como dice el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sí? Queremos que Dios nos apruebe. Y ahí viene, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, que si yo uso la palabra de... bien la palabra de verdad, voy a ser un obrero aprobado y de esta manera, delante del Señor, no voy a tener nada de qué avergonzarme. No voy a... no voy a comunicar errores de la palabra de Dios. Ese... dice acá que... que usa bien la palabra de verdad. Yo puse ahí traza bien la palabra de verdad porque es una forma de traducir este texto que lo usó el doctor Scoppy en su momento y es el título del libro de hermenéutica de Scoppy que se llama Traza bien la palabra de verdad. Trazar o usar significa en el original manejar o dividir. O sea que tenés tres significados para esta palabra. Usar, manejar, dividir, perdón, cuatro. Cuatro. Por tanto el consejo a Timoteo es que fuese un obrero que supiera manejar, usar, dividir la palabra de Dios. Y te cito ahí Hebreos 4.12 ¿Alguien lo recuerda de memoria? Porque la palabra de Dios es vivo y eficaz y más constante que para dos filos que penetra hasta partir el alma y los huesos y los tuétanos y bueno yo ahí empiezo a derrapar pero dice que termina disierne las intenciones los pensamientos y las intenciones del corazón. Impresionante lo que hace la palabra de Dios. Ahora ¿te diste cuenta con qué compara la palabra de Dios? Con una espada. Con una espada. ¿Viste que hay un bicho popular que dice más peligroso que el mono con el revólver? ¿Sí? ¿Qué significa? Que el mono primero no está entrenando para manejar un revólver. No tiene conciencia del poder que tiene. Y a veces nosotros no somos monos. ¿Sí? Somos más lidos que los monos. Yo no tengo nada que ver con los monos pero lo que quiero decir es no estamos entrenados para usar la palabra de Dios. Imagínate que tenés algo de dos filos en la mano y no te lo has entrenado y a veces es en vez de hacer un bien podés hacer un daño. Te podés cortar a vos mismo. Es un o sea uno tiene que entrenarse para usar la palabra. Por eso es tan importante esta materia. Es decir ¿cómo me voy a acercar a la palabra de Dios? Y nosotros decimos que nos acercamos a la palabra de Dios teniendo el enfoque del dispensacionalismo. Que el dispensacionalismo está basado en un literal pleno natural y gramatical entendimiento de la Biblia. Nosotros ya estudiamos esto ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Cómo me voy a acercar a la Biblia? La voy a leer y voy a decir la voy a leer en forma literal. La voy a aplicar en forma literal. ¿Qué es lo que dice? Esto es lo que dice no busco un significado adicional. Si uno se aproxima a la palabra de Dios con una interpretación literal y gramatical de la Biblia va a ser un dispensacionalista. Esto también lo estudiamos. Por eso le digo saqué lo que me parece más importante para que esté en nuestra mente fijada. Y esto es una cita de David Cooper que dice cuando una oración plena de la escritura tiene sentido no busques otro sentido. 3 de 1 de Juan dice y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a los otros como Él lo ama y ahí dice cuando una oración plena de la escritura tiene sentido no busques otro sentido. ¿Qué te dice a qué nos instruye acá que tenemos que creer en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Tiene sentido? 3, 23 ¿Tiene sentido? Y que nos amemos unos a otros como Dios como nos ha mandado nos lo ha mandado ¿Tiene sentido? ¿Necesitamos buscar otro sentido a esto? Bueno a eso es lo que significa ser literalista ¿Sí? Que yo busco el sentido y ya está no necesito otro sentido puedo ampliar el significado de alguna manera o puedo ilustrar el texto o complementarlo con otro texto pero el significado que tiene es este yo debo creer en Jesucristo y amar a mi hermano y no puedo inventar otra cosa al respecto. Nosotros aprendimos en este curso que hay diferentes economías o dispensaciones nosotros reconocemos siete donde Dios siempre da una revelación ¿Sí? ¿Se acuerdan? La cita nos da una responsabilidad la revelación es lo que Dios dice dice cómo debemos tenemos ser responsables delante de Dios sobre el contenido de la revelación una responsabilidad donde el hombre fracasa siempre fracasó en todas las dispensaciones donde Dios se me gusta con su juicio porque fracaso el hombre pero Dios ahora siempre en gracia ¿Se acuerdan? Siempre porque fracasa el hombre en el Edén y Dios da un lo del juicio y al final la esperanza de que la simiente de la mujer va a vencer la simiente de la serpiente ¿Recuerdan? Génesis 3.15 y nosotros ahí tenemos la gracia de Dios y esa promesa llegó hasta el tiempo de Jesucristo que murió en la cruz para darle la victoria y terminará cuando el Señor Jesucristo vuelva y dale el reino y nosotros de alguna manera reiremos con él y el Señor va a cumplir esa promesa que está en proceso si bien hay una sola forma de ser salvos a lo largo de toda la escritura Dios ha estado orando en diferentes economías esto es muy importante porque una de las primeras preguntas que hicieron era ¿cómo una persona llegaba a ser salvo en el Antiguo Testamento? la pregunta es igual que nosotros ¿cómo llegamos a ser salvo nosotros? por la fe en Cristo o sea nosotros hacemos una mirada hacia el pasado y vemos la cruz ¿si? ¿y cómo hacían lo del Antiguo Testamento? era una misma vamos a suponer que la cruz tenía brindarle vos sos un punto en el tiempo acá está acá está la cruz ¿qué es un punto en el tiempo? yo soy de la iglesia miro hacia atrás y veo la cruz y soy salvo y si yo era Abraham miro hacia adelante veo todas las promesas desde lo que desde la promesa que Dios le hizo a a Daniel en Génesis 3.15 hasta la promesa y cada vez que sacrifico un cordero y hay un derramamiento de sangre y la promesa de un Redentor miro hacia adelante al Redentor que todavía no lo veo que todavía no está ahí y creo en el Redentor y vivo de acuerdo a la palabra de Dios y de esa manera una persona es salvo no hay diferencia gracias gracias no, bueno en el tiempo gracias seguimos gracias ese ahí me emocionó me emocionó copiá, copiá y te lo puse de vuelta una razón para que haya siete economías o siete dispensaciones es mostrar por un lado la justicia de Dios mostrar por otro lado la gracia de Dios que Dios a pesar de que el hombre fracasa las siete veces que Dios lo puso a prueba Dios siempre actuó en forma de amor y de gracia con nosotros eso es la razón por la que hay siete dispensaciones es una manifestación gloriosa de la gracia ante la evidencia de la incapacidad y la imposibilidad del hombre para cumplir con lo que Dios demanda en cada una de las economías yo estaba pensando si habría alguna de las siete economías más difícil que otra y la verdad encuentro que que el problema como es el hombre Dios hizo va a ser algo en el futuro en el reino milenial que va a dejar al ser humano sin ningún tipo de defensa sobre sí mismo como justo ¿qué va a ser? Cristo va a estar reinando prácticamente no va a haber muerte va a ser un reinado de paz de prosperidad donde un el príncipe que es el señor Jesucristo rige al mundo con vara de hierro pero con es un príncipe de hierro y de taxiopeo y de su amor va a haber mucha gente que va a ser salva y mucha gente que no va a ser salva pero va a haber rebeldía oculta en el corazón Satanás va a estar atado o sea se te acaban las excusas nosotros hoy decimos no lo que pasa que en este mundo la gente no tiene oportunidades y entonces por la desigualdad por la crueldad del mundo la gente toma malos caminos bueno pones a un Dios gobernando sin sin que haya violencia sin que haya maldad y con abundancia de todo lo que necesitas se terminó el problema de las necesidades y de una de una sociedad hostil es una sociedad de amor y después la otra la otra cosa al otro culpable al que tenemos para echarle la culpa es al diablo siempre el diablo me letó el diablo el diablo nosotros somos los que pecamos él nos puede detestar pero en definitiva es nuestra responsabilidad ¿si? ahí el diablo va a estar atado el propósito por el que se desata durante un breve tiempo como estudiamos la última vez es el hecho de que Cristo quiere mostrar que hay rebeldía oculta en el corazón cuando sale un líder espiritual el diablo para engañar a las naciones ellos van corriendo atrás de él ¿por qué? porque tienen rebeldía en su corazón después dice que ellos inclusive la rebeldía la llevan al extremo de querer rodear la ciudad santa y el campamento santo y de Dios desciende fuego del cielo y se acaba la última rebelión y después pasamos al estado eterno esto no lo van a poder copiar así que lo van a mandar por e-mail acá no lo buscan pone dispensacionalismo y pactos bíblicos y aparece 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 pone imágenes y aparece aparece solo solo voy a venir acá porque les quiero decir sí sí escúchenme diría escúchenme una situación sí yo llego no lo tenés que hacer hay que hacer un gráfico así que pero ojo porque miren las cosas más pavas se equivocan los alumnos en las cosas más pavas porque hay otro gráfico que yo mostré el año pasado que no era como este y ¿qué hicieron? bajaron el gráfico de internet para laburar menos y lo copiaron y ese gráfico no tiene tiene solamente la cita la revelación el fracaso el juicio y le faltaba la gracia de Dios que es un punto que nosotros tenemos en nuestro apunte y no me pusieron la gracia en el gráfico y no le pude poner 10 me imposibilitaron el placer de poner 10 porque poner 9 y eso porque no estaba así que fíjense todas las cosas que yo les voy diciendo para que no se vayan equivocando es una mejor manera estoy muy bueno bueno tenemos la eternidad pasada ven que dice eternidad ahí San Juan 92 la eternidad pasada tienen a Adán en la dispensación de la inocencia que está ahí en amarillo ¿ven en la línea? ¿roja? ¿si? inocencia ahí está en la cita Génesis 1 hasta Génesis 3 a Adán y Eva después son expulsados del huerto del Edén cuando caen la base de la revelación de Dios para Adán y Eva se llama pacto edénico ¿se acuerdan? que tiene que ver con que ellos debían labrar la tierra fructificar multiplicarse ponerle a Adán tenían que ponerle nombre de los animales y funciones que tenían que ver con la adoración y una sola prohibición que era no comer del agua y bueno ellos comieron del agua acá tendría que decir pacto adámico ¿si? o sea este es el pacto del Edén y este es el pacto con Adán ¿en qué que es la base de la revelación de la dispensación del gobierno humano perdón de conciencia ¿si? que está ahí en amarillo de determinación humana ¿dónde está el pacto? ¿qué? no está acá pacto adámico dije yo nosotros lo estudiamos ¿incluye el adámico? no, no la base de la revelación para la dispensación de conciencia es el pacto adámico que dice que donde se promesa en Gécesis 3.15 un redentor y después una de las cosas que basta en el examen es si alguno de los pactos tiene incidencia en la iglesia entonces yo les pregunto nosotros estamos en la época de la iglesia ¿no es cierto? en la dispensación de la iglesia en el pacto adámico se establece que el hombre va a trabajar y ganar el pan con el sudor de la frente se establece que la mujer va a dar a luz cuando no era de espanto se establece que la tierra va a criar espinos y cargos y ahí estaba la promesa de un redentor la pregunta que yo les hago lo que Dios estableció en el pacto adámico ¿tiene incidencia en la iglesia? sí sí tiene incidencia en la iglesia porque son la base de muchas realidades que nosotros tenemos el pacto de Dios con Noé es la base de la dispensación del gobierno humano se establece en el pacto de Dios con Noé la pena capital ¿se acuerdan? el que derrama de sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada se establece la pena capital que existió durante muchísimos años ahora está siempre el debate y todo ese tipo de cosas pero eso lo estableció el Señor no fueron los judíos en la ley los que tuvieron la pena capital no fue antes fue en el gobierno humano y en el gobierno humano hay un montón de reglamentas o sea se establece que el hombre va a ser gobernado por el hombre ¿se acuerdan? nosotros hicimos un par de preguntas ahí yo le pregunté ¿cómo es posible que Dios esté en control cuando el que gobierna los asuntos del hombre es el hombre? ¿si? y le di la respuesta porque después el hombre va a tener que rendir cuenta de las de Dios y así Dios sigue estando en control y sigue estando en dominio porque solamente un inferior da cuenta a un superior ¿si? y eso va a ser así entonces cuando vos tenés esto en mente sabés que va a haber una pregunta que pregunta esto acordate ¿si? el gobierno humano la base del gobierno humano y la promesa de después del juicio por el fracaso la promesa de que de la simiente de Zen va a venir el redentor y que no iba a haber Dios Dios iba a destruir más la tierra por medio del diluvio ¿tiene incidencia en la iglesia? o sea que este también el pacto con Noé tiene incidencia en la iglesia el pacto abrámico ¿si? Dios le promete a Abraham la tierra le promete que de él va a salir una gran nación Dios lo escoge de entre toda la gente y dice ahora la economía que yo voy a la dispensación la economía va a ser a través de una persona escogida de la que va a descender un pueblo ese pueblo tiene que ser luz a las naciones ese pueblo va a tener una bendición especial y los que lo bendijeren van a tener bendición y los que lo maldijeren van a tener maldición de de la línea de Abraham va a venir el redentor pregunto ¿el pacto abrámico tiene incidencia en la iglesia? no ¿seguro? ¿por el redentor? por el redentor tiene incidencia en la iglesia sí, claro pero es para los judíos sí, sí, sí la otra yo no digo que vamos a es muy bueno lo que acabas de decir ¿por qué? porque el pacto es con los judíos ¿tiene incidencia en la iglesia? ¿qué significa? si de alguna manera la revelación a Abraham nos afecta a nosotros no se va a cumplir en nosotros se va a cumplir en los judíos pero nos afecta a nosotros nosotros tenemos beneficios y consecuencias de cada pacto y cada juicio ¿sí? fíjense una cosa que es muy interesante también que acaba de mencionar Ricardo que está importante para que nosotros tengamos en cuenta ¿acá qué nace? el pueblo de Israel ahí nace el pueblo de Israel los pactos anteriores ¿con quién estaban hechos? con la raza humana ¿sí? lo que pasa es que Dios en una economía decidió hacer un pacto con una persona y comienza el pueblo de Israel ¿entiendes lo que quiero decir? pero no pero Dios lo trató siempre con el pueblo de Israel siempre Dios trató con el mundo entero eligió un pueblo para que fuese el guardián de su palabra eligió un pueblo para que fuese luz a las naciones o sea con un propósito ¿sí? y es cierto lo que dice Ricardo las promesas a Abraham se van a cumplir al pueblo de Israel a la descendencia física de Abraham pero ¿tiene incidencia en la iglesia? tiene incidencia en la iglesia no se cumple en la iglesia por eso por eso estoy dando la respuesta ahora para que cuando lo lean ya se acuerden y digan ah, mirá pero por otro lado la semana pasada yo hablaba con Ricardo y Ricardo me dice pero entonces para la iglesia solamente es la de hechos en adelante la porción de la Biblia y yo la respuesta que yo le dije es no para la iglesia es toda la Biblia pero de aplicación directa es de hechos hacia adelante ¿qué pasa? en primera de Corintios hablando de lo que le pasó a Israel la escritura dice y estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros nos beneficiáramos del ejemplo de cómo Dios se relacionó con la humanidad desde Génesis hasta el Señor Jesucristo y nosotros sacamos provecho de eso saquemos conclusiones de cómo es la conducta como dice el libro de Hebreos hablando de los profetas dice considerar cuál haya sido su conducta e imitar su fe o sea yo veo en un profeta el resultado de la conducta y yo ¿qué puedo sacar de ahí? imitar la fe de la persona imitar la conducta como lo que él hizo lo que no puedo hacer es aplicar la profecía de él a mi vida si es para los judíos no debo hacer ese error ¿sí? ajá entonces el pacto abránico es de cumplimiento efectivo y directo con el pueblo de Israel pero tiene incidencia en la iglesia después tenemos el pacto mosaico que gobierna toda la parte de la dispensación de la ley ¿sí? en el pacto mosaico está la revelación dentro de dentro de todo lo que se revela de los 10 mandamientos que es lo más importante de lo que se desprende todos los otros mandamientos ¿sí? más de 400 ¿vos te acordás cuántos son? 613 ¿viste? era más de 400 613 yo soy un pesante pero los judíos lo tenían todo catalogado y codificado ¿sí? 613 mandamientos en la época de la ley tenemos dos pactos que no tienen que ver que tienen que ver solamente con el pueblo de Israel que son el pacto palestino que tiene que ver con una ampliación del pacto abrámico que le prometió Dios a Abraham la tierra ¿y qué es lo que hay en el pacto palestino? una reafirmación de que la tierra que Dios le prometió a Abraham va a ser de Israel a perpetuidad ¿sí? y por eso hoy todavía Israel tiene esa tierra a pesar de que durante más de mil años casi dos mil años estuvieron privados de estar en la tierra pero la tierra siempre fue de Israel aunque otros la vayan usurpando ¿el pacto palestino está dentro del pacto mosaico? no dentro de la dispensación de la ley es un pacto o sea el pacto mosaico regula la responsabilidad del hombre en la dispensación de la ley ¿sí? la responsabilidad del hombre la regula el pacto mosaico dentro de la dispensación de la ley hay dos pactos más que son el pacto palestino que es un pacto hecho específicamente con Israel que tiene que ver con la tierra y el pacto davídico que tiene que ver con David sobre su descendencia sobre el trono sobre la casa y sobre la descendencia específicamente porque de la descendencia de David ¿quién iba a nacer? Cristo estos pactos cuando yo te digo el pacto mosaico el pacto palestino y el pacto davídico tienen incidencia de iglesia y eso es más discutible ¿viste? porque nosotros no tenemos nada que ver con la tierra no hay nada para nosotros ahí con el davídico podríamos decir porque de ahí desciende el Cristo y tiene una relación con nosotros pero ya es muy 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 de respilón no voy a poner voy a dejar que ustedes puedan poner lo que ustedes piensan no le voy a poner mal ni que me pongas que sí ni le pongas que no si me ponés que tiene incidencia en la iglesia el pacto palestino medio muy agarrado pero lo voy a mirar con un poquito caítalasco pero no sé qué voy a poner lo voy a decir en ese momento ¿sí? el pacto mosaico no tiene incidencia en la iglesia excepto o sea beneficio para la iglesia sí pero no tiene nada no tiene que ver con el cumplimiento o sea no estamos más bajo la ley sino bajo la gracia y desde Hechos 2 Apocalipsis 3 tenemos la dispensación de la gracia ¿sí? tenemos la venida del Espíritu Santo y la iglesia como dice acá Romano 6.11 la iglesia peregrina en la tierra el periodo de Filadice bueno acá hay algunas cosas que están interesantes para el que lo hizo pero a mí no me mueve mucho el tema es que la iglesia no tiene pacto pero sí tiene revelación ¿sí? fíjense que después viene como menciona acá el periodo de tiempo vendría el rapto de la iglesia de Cristo ese es el final de la iglesia la tribulación que es el periodo de juicio de la gente que rechazó a Cristo durante la época de la iglesia y la segunda vida de Cristo y fíjense que interesante ¿dónde estaba? por antes que se te lo dieron ah se pasa que no se lee ni arranca perdón ahí arriba dice después de mil años ¿ven? acá hay una una ¿sí? hay una flecha ¿había la flecha? bueno acá arriba hacia la flechita se ve ¿ves la flecha donde está la punta? ahí dice el nuevo pacto ¿por qué? porque el nuevo pacto ¿eh? porque el nuevo pacto va a tener su cumplimiento pleno en el tiempo de los mil años ¿cuándo empieza el nuevo pacto? ¿a partir de la muerte de Cristo? no ¿se acuerdan? esto lo explicamos lo explicamos en la clase pasada por eso lo quise repetir el nuevo pacto o sea lo que dice el Señor Jesucristo es que nosotros somos habla de la iglesia como ministros de un nuevo pacto y habla que cuando el Señor Jesucristo antes de ser sacrificado celebra la Santa Cena dice que esta es la sangre del pacto y se refiere al nuevo pacto el nuevo pacto ¿se acuerdan? en Jeremías 31 nosotros estudiamos que ahí habla de que Dios va a perdonar los pecados después encontré en Ezequiel el texto que buscaba después podemos charlar al respecto pero ahora no quiero que sea tan largo donde dice que Dios va a dar el Espíritu Santo eso son todas las cosas que nosotros la vemos familiares para la iglesia va a haber perdón de pecados y el Espíritu Santo va a venir sobre los creyentes ¿qué es lo que pasa? ¿de qué manera puede haber perdón de pecados? está bien pero hay algo más básico cuando Adán iba a pecar hay algo que necesitas para limpiar el pecado tiene que haber derramamiento de sangre entonces si en el antiguo no, no pero no, no te escuché perdón te escuché arrepentimiento solamente la sangre de Cristo en la sangre del nuevo pacto cuando nosotros lo vimos en Edén Dios derramó la sangre de los corderos que apuntaban a Cristo siempre hablamos de que en el antiguo testamento no se habla de perdón de pecados se habla de cubrir el pecado se habla de la palabra que se usa en el original en hebreo escafar que es cubrir nunca se habla de limpieza o sea si se habla de perdón pero no de limpieza de pecados solamente en el nuevo testamento por el derramamiento de la sangre de Cristo hay limpieza del pecado por eso el libro de Hebreos dice que la sangre de los toros de los machos cabríos de la vaca lazada de los becerros no puede limpiar el pecado lo único que puede limpiar el pecado es la sangre de Cristo ese derramamiento de sangre lo que hacía era apuntar a Jesucristo y era como un pronto sacrificio ilustrativo que tenía un efecto en la persona que lo ofrecía como expresando la fe en la persona del Señor Jesucristo en el Redentor futuro en el Redentor futuro voy a tener perdón y mientras tanto Dios me pide que haga este sacrificio nunca miro el sacrificio como el ofrendante miro a Cristo pero debo ofrecer el sacrificio porque es lo que estableció Dios que tiene que haber derramamiento de sangre yo lo tengo que ver si nosotros no nos toca ese tiempo porque tenemos a Cristo que es nuestro sacrificio la base del perdón de pecados que ofrece o que establece el nuevo pacto no puede ser hecha si no hay derramamiento de sangre Cristo dice que es la sangre del nuevo pacto entonces Cristo derrama la sangre del nuevo pacto pero no entra en vigencia el nuevo pacto porque Israel rechaza a Cristo y comienza la edad de la iglesia entonces la iglesia que es la iglesia recibe los beneficios del nuevo pacto si pero no se cumple el nuevo pacto nosotros somos ministros del nuevo pacto porque administramos los beneficios del nuevo pacto cuando yo como ministro del nuevo pacto predico el evangelio ofrezco salvación por limpieza del pecado la sangre de Cristo y de esa manera soy ministro del nuevo pacto comprenden como se va a salvar la gente en el periodo de la tribulación por creer en Jesucristo como se va como se va a salvar la gente en el periodo de la del reino milenial los que nazcan se acuerdan que hablamos que entran personas vivas al reino tienen hijos y eso van a necesitar hacer una una adhesión por Cristo como van a como van a llegar a ser salvos porque van a tener que creer que el rey que reina físicamente ahí el señor Jesucristo murió en la cruz del calvario derramó su sangre para el perdón de sus pecados va a ser siempre fue es y será la salvación por gracia por el derramamiento de la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo ¿qué hizo? o sea que el nuevo pacto en el vicente le regaló milenial ahí va a entrar sí bíblicamente entendemos que va a ser así porque porque van a estar todas las promesas cumplidas y Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne y si leen todo lo que dice el nuevo pacto se va no hay otra opción de que se cumpla en otro momento y es con Israel Israel todavía nos reconoció Cristo como un mesía pero acá en el nuevo pacto va a haber salvación nacional todo Israel va a ser salvo esa es una de las cosas que se le promete a Israel ningún israelita inconverso entra al reino solo los salvos y solamente resucitan los israelitas los santos del antiguo testamento que confiaron en Cristo por la fe en el reino se entiende lo que es como es ahora el sacrificio de Cristo tiene un doble efecto cuando Cristo muere limpia los pecados de todos los creyentes del antiguo testamento y tiene un efecto hacia futuro cuando Cristo murió limpio todos los pecados de todos los creyentes hasta el estado muy bien vamos siempre voy a elegir un un lector o lectora oficial para escuchar los problemas escuchando todas las palabras así que listo queréis leer para nosotros adelante la Biblia la Biblia es un gran libro porque es un libro muy personal a medida que empezamos este estudio piensa en estas preguntas personales ¿cuál es tu del siglo favorito de la Biblia? ¿puedes recordar un tiempo específico cuando la Biblia causó un impacto personal en tu vida? ¿qué pregunta bíblica tienes que siempre quisiste que alguien te responda? bueno hasta ahí la última anótenla y pregúntensela a otro yo les pido que pregunten yo les digo que quiero que pregunten pero bueno quería hacer un chico fíjate ¿alguna vez pensaste la Biblia como un libro personal? ¿sabes qué? a veces si decimos la palabra de Dios y no cuesta que la Biblia me hable o que Dios me hable a través de la Biblia ¿por qué es personal el libro? ¿por qué es la palabra de Dios? es Dios hablando entonces hay una relación personal y el libro es personal tiene que ver conmigo y tiene que ver con Dios hay una relación personal la palabra de Dios es viva entonces no estamos frente a un libro cualquiera estamos frente a la palabra de Dios la palabra de Dios es viva tiene vida en sí misma y por la palabra del Evangelio las personas llegan a tener vida Dios les imparte vida o sea que es un libro que tiene mucho poder no es un libro común y es personal y cuando hablamos de preguntas personales ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? me gustaría que algunos de ustedes puedan compartir el mundo ¿más largo? el libro que les ha podido muchas cosas que dan un problema puede cuando se presenta ¿qué dice? para vos ha sido de mucha bendición buenísimo ¿otro? lo mejor está por venir hay futuro para todos nosotros y el precioso ¿qué otra cosa? ¿qué otro versículo? es así ¿qué? es que Isaías por el 31 ¿no? sí sí no temas no de las madres porque yo estoy contigo no temas no de las madres porque yo estoy contigo no de las madres porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te interesa siempre te interesa siempre te interesa para que yo te interesa lo hizo con Isaías lo puede hacer con nosotros qué lindo versículo inspirador sí otro versículo que les sea de bendición a mí me gusta con qué limpiar el joven su camino con guardar tu palabra como yo necesito seguir limpiendo mi camino por eso yo creo que soy joven y algunos que se ríen saben que también son jóvenes desde el punto de vista del versículo la Biblia tiene que seguir inspirando mi camino así que y así podemos eh podemos compartir muchas cosas ¿no? ¿puedes recordar un tiempo específico cuando la Biblia causó un impacto personal en tu vida? yo tengo muy claro dos momentos dos momentos donde parecía que todo lo que leía de la Biblia me hablaba a mí y yo digo la Biblia la palabra de Dios cobra vida yo decía tonto siempre tuvo vida porque pasa que es sí o o uno no cae en la en la trampa de de del no sé si esa es la expresión pero es como que Dios permite esas situaciones para que yo lo lo experimente la realidad de la Biblia que de otra manera no lo podría de otra manera no lo podría experimentar yo puedo decir hoy no solamente porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva sino porque yo experimenté que es viva que es muy diferente yo puedo saber que en la Biblia hay un montón de promesas pero cuando veo la promesa cumplida en mi vida entonces tiene otro significado para mí y yo puedo dar testimonio desde otro lugar la pregunta bíblica que tienes que siempre quisiste que alguien te responda lo que está bueno de eso le digo es que yo tengo muchas preguntas bíblicas que quisiera que alguien me responda y seguramente me lo va a responder Dios porque Jorge cita un versículo que a mí me encanta Deuteronomio 29.29 ¿qué dice? que las cosas ocultas son de Dios y las reveladas son para nosotros las cosas ocultas son de Dios y las reveladas son para nosotros entonces va a haber cosas que no vamos a poder contestar porque Dios las oculta dice la Escritura en otra parte Gloria de Dios es esconder un asunto y honra del Rey escudriñarlo te vas a volver loco escudriñándolo vas a intentar pero si Dios te lo esconde no lo vas a poder o sea no lo vas a descubrir pero es tu honra sí este es el sí este es este es el Espíritu que vino mediante agua y hay tantas tantas interpretaciones de ese texto desde que normalmente a lo que a mí me gusta más es decir que se refiere a la humanidad de Cristo nació de una mujer normalmente en un parto siempre hay agua de la mujer y la sangre es un hombre o sea para mí me gusta ver como que él está ahí está diciendo que Jesucristo es un 100% hombre cuando estudien la Cristología van a saber que el paso se lo menciona que Jesucristo no es 50% hombre es 100% Dios 100% hombre desde la encarnación el 100% del tiempo pero eso es otro tema si le vuelo la cabeza usted me da esta pregunta y después márquense las consecuencias no sé decime pero tengo que seguir la cuando apareció Jesucristo cuando ascendió como ascendió y Dios y cuando reine bueno se nos va a aclarar tú como va a ser el panorama por eso digo la Cristología es fascinante ya la van a estudiar y les digo que te explota la cabeza en la Cristología como en la teología propia que van a ver la próxima materia te explota porque hay un montón de cosas que no se pueden entender porque si Dios se pudiera entender no sería yo no soy tan sabio como para entender a Dios y no es un recurso para evitar una respuesta es una realidad dice la Escritura como están más altos los cielos que la tierra si mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos no olvidate yo se lo digo a mi esposa que mis pensamientos son más altos que los de Dios pero bueno no sé por qué siempre pierdo esa discusión bueno Beto adelante la lección ¿cómo estudiamos la Biblia? tres palabras importantes sus definiciones y significaciones revelaciones definición la Biblia está escrita para que Dios pueda mostrarnos cómo es Él y lo que Él quiere que nosotros seamos un entendimiento de Dios viene únicamente a través de su decisión de revelarse a nosotros la revelación es la razón por la cual Dios nos dio la Biblia la significación Dios quiere mostrarnos quien es bueno esta definición parece una cosa muy sencilla pero no es tan simple vamos a ir explorándola un poquito la Biblia está escrita para que Dios para que Dios pueda mostrarnos cómo es Él lo que Él quiere y lo que Él quiere que nosotros sean ¿podría yo ¿podría yo entender algo de Dios sin la Biblia? en este tiempo la Biblia ya llegó a las manos cuando era el mejor el código donde no había imprenta era el poder sí pero estamos bueno la Biblia estamos hablando de la Biblia pero la revelación Dios siempre es el que se revela perdón tenés razón lo que dijiste devuélvimos pero cuando hablamos de la palabra revelación estamos hablando no solamente de la revelación escrita y lo que quiero decir es esto sencillo si no me voy a confundir papi voy a confundir los a ustedes hay una forma en la que Dios se reveló en el Antiguo Testamento por ejemplo la Moisés en la Salsa ¿sí? ahora después Dios le pidió a Moisés que lo escriba y nosotros lo podemos tener quizás hubo alguna revelación anterior que se transmitió en forma oral como ya habíamos hablado en algún momento sin embargo toda la que nosotros sabemos de Dios lo sabemos porque Él lo reveló y nosotros nunca hubiésemos podido saber nada acerca de Dios si Él no se revela ¿eso se entiende? eso es lo que estoy queriendo esto es lo que quiere decir esto un entendimiento de Dios viene únicamente a través de la decisión de Dios de revelarse a nosotros ¿qué quiere decir? que si Dios no se hubiese revelado a nosotros nosotros no podríamos saber nada de Dios por ejemplo las culturas que se alejaron de la nación de Israel por ejemplo no tanto pero se alejaron los griegos cuando tuvieron que hacer en su mente una imagen de Dios ¿tiene algo que ver los dioses griegos con la persona de Dios? cuando uno se estudia los dioses griegos no son santos normalmente son peores que los propios seres humanos los dioses griegos son muchos y Dios es uno solo los dioses griegos descienden de otros dioses dioses eternos o sea la mente del hombre es como que inventa dioses como inventa un auto algo parecido a ellos con dos ojos algo que lo hace caminar le tiene que dar nasta para que camine bueno no se le pueden ocurrir otras cosas porque es lo que vos ves entonces cuando Dios dice que Él es el soberano que es el que siempre existió que es el eterno y todo eso no es algo que es del hombre por eso Dios es tan único Dios es tan único no hay ningún ninguna referencia a un Dios fuera del Dios de la Biblia que tenga las perfecciones las características que tiene el Dios de la Biblia no hay y no hay cuando estudia la teología propia es hermoso ver todas las perfecciones de Dios y como Dios actúa siempre en armonía con todas sus perfecciones pero bueno seguimos revelaciones entonces esta decisión de Dios de darse a conocer a nosotros la revelación es la razón por la cual Dios nos dio la Biblia Dios quiere mostrarnos quién es vamos a ver estos versículos 1 Corintios 2, 9 y 10 Javi buscá Galatas 3, 4 y 5 Silvia buscá Romanos 16, 25 y 26 vos Silvia vos pero Silvia estaba poniéndonos música para desplazar 1 Corintios 2, 9 y 10 quien lo tiene lo puede leer para nosotros antes bien como está escrito cosas que vos conocido son las que Dios ha preparado para los que le amo fijate lo que dice yo no llegué a tenerlo pero dice como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni subieron el corazón ni han subido el corazón ni el corazón del hombre ni se las podía imaginar son las que Dios ha preparado para los que le amo y la única manera de conocerla es porque la quiso revelar si no no lo hubiésemos podido conocer pero él las preparó para nosotros y eso es una gran bendición Galatas 3, 4 y 5 tan mesos hoy habiendo comenzado con el Espíritu ahora vais a acabar con la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe eso dice vamos a repasar bueno evidentemente no corregí el texto vamos a leer los romanos 16, 25 y 26 no puedo comentar esto no tiene relación sirve la que puede confirmar hoy según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a toda la gente para que obedejan a la tierra bueno ven ahí la revelación a ver si alguno es la revelación 25 usa la palabra la palabra fíjense según la revelación del misterio o sea había algo que claro oculto desde tiempos eternos fíjense sí para que es un misterio algo que Dios tiene en su mente desde la eternidad y que lo mantuvo oculto hasta un momento nadie lo podía saber solo Dios por ejemplo ¿cuál es ese misterio? la iglesia es el misterio a una israelita hoy vos le querés hablar de la iglesia y te dicen no están en mis escrituras porque Dios no se la reveló a ellos ¿lo reveló? sí ahora a los profetas de esta etapa y Dios lo tenía oculto y decidió revelar ese plan y eso es revelación algo que Dios sabe algo que Dios es y que te lo quiere dar a conocer y la única manera que nosotros podemos llegar a conocerlos es si Dios en su voluntad lo quiere dar lo quiere revelar o sea yo no podría saber nada de Dios si él no se hubiese revelado no es imposible imaginar a Dios si no fuese que Dios se da a conocer a través de la revelación ¿sí? y ahí dice pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según mandamientos de Dios eterno se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe y eso es revelación ahora la Biblia es revelación toda es revelación toda es viene de Dios así que es toda revelación si eso es muy importante que yo lo sepa y es importante saber que hay otras palabras que son importantes también como la que viene ahora que nos va a leer bien inspiración la definición inspiración es el proceso por el cual Dios nos dio la Biblia Dios obró en los corazones de escritores humanos para inspirarlos a notar sus palabras la indicación la Biblia es mi autoridad final muy bien 2 Timoteo 3.16 dice claramente toda la escritura plena completa nada se escapa de lo que nosotros conocemos como escritura toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reabrir para corregir y para instruir injusticias ¿qué diferencia hay entre inspiración y revelación? ahora vamos acá te dice la revelación es lo que nosotros sabemos ¿cómo llegó a nosotros? trata de la inspiración es el proceso la revelación o sea lo que está queriendo decir el texto mira que interesante porque eso muestra que hay cosas que a veces nosotros tenemos confundidas en la cabeza cuando nosotros decimos toda la escritura es inspirada por Dios decimos toda la escritura quiere decir que toda la escritura es revelación no ahí está hablando de inspiración otra cosa quiere decir que toda la escritura Dios controló el proceso como llega a nosotros para que lo que nosotros leemos sea el fiel reflejo del pensamiento de Dios dicho de la manera que Dios quería decirlo pin inspiración es el proceso por el cual Dios nos dio la Biblia no la Biblia la Biblia es la revelación ¿cómo nos dio la Biblia? Dios obró en los corazones de escritores humanos para inspirarlos a notar sus palabras Dios usó un instrumento ¿si? una Dios usó un instrumento una persona como nosotros de carne y hueso y la obra de control sobre esa persona fue se llama inspiración ¿si? vamos a ver si tenemos algo más acá no me quiero adelantar porque me encanta hablar de esto ah no bueno después después nosotros estas tres vamos a ver estas tres palabras porque después tenés más ¿ves? tenemos mucho más para hablar de este tema y hay otros textos que hablan de inspiración que lo vamos a ver más adelante así que por ahora esto es introductorio y tiene que ver con que vos te familiarices con estas tres palabras ¿si? iluminación definición la obra del Espíritu Santo de traerme luz y entendimiento a las palabras de la Biblia mientras la leo la iluminación es el medio por el cual entendemos la Biblia implicación ¿puedo entender la Biblia? no bueno ¿puedo entender la Biblia? sin preguntas eso es enfadme ¿puedo entender la Biblia? ¿si? porque es muy importante eso porque es como que vos tenés que el primero de Corintios dice que la palabra de la la palabra de la cruz es locura para lo que se viene dice que la Biblia dice que la Biblia la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente por eso los inconversos no la pueden entender yo cuando era antes de llegar al Señor trataba de leer la Biblia y se estaba dormida no entendía nada pero tenía me convertí empezar a leer era algo que resultaba fácil no digo que no entendaba todo pero era fácil era la viste antes yo te lo explico de esta manera antes de conocer a Cristo vos leías la Biblia y evitabas tomar algún inductor del sueño pero cuando te convertiste tenía ganas de seguir leyendo y entonces decían no voy a cerrar porque si no no duerme bueno es el cambio yo lo digo de una manera chistosa pero es el cambio y la otra cosa es fijate que inclusive para nosotros nosotros todos los que somos creyentes tenemos la experiencia de lo que es la iluminación a través del Espíritu Santo únicamente por eso te dice la hora pero uno llega a conocer a Cristo y el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento que estaba en Tenebrecide y ahora nosotros podemos entender la Biblia entonces pero esto nos pasó a todos de alguna manera vos abrís la Biblia y empezás a leer y hay algo que no lo entendés te viene una pregunta estás trabando y orás al respecto y orás al respecto y estás con eso en la cabeza y quizás leíste otro párrafo de la Biblia que estaba conectado y se te aclaró la duda que tenías a veces Dios usa un predicador a veces Dios usa un maestro pero vos vas entendiendo la Biblia y lo que lo que más valor tiene no es tanto lo que está en el cerebro sino lo que baja al corazón porque cuando vos tenés paz de que lo que de que entendiste algo eso es una experiencia que da testimonio a nuestro espíritu de que tenemos al Espíritu Santo enseñando y cuando tenés esa paz eso que el Espíritu puso en tu cabeza no te lo saca nadie porque es algo que Dios te dio y vos te das cuenta que es la obra de Dios de la iluminación Lucas 24 45 vamos a leerlo dice así entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y ahí está bien claro la obra de la iluminación no entendían las escrituras pero el Señor les abre el entendimiento hay una obra ahí que es la obra de la iluminación seguramente no lo expresa acá pero la obra del Espíritu está presente porque el Espíritu es el que ilumina entonces evidentemente hay una obra de Dios ahí en nuestra cabeza podemos entender lo que antes no entendíamos significado que no entendíamos ahora lo podemos entender lo podemos apropiar lo podemos aplicar porque lo entiendo es triste cuando estamos confundidos y hacemos malas decisiones cuando estamos confundidos sobre sobre lo que significan las cosas hablamos un poco de la materia anterior y yo siempre cuento ese poema que me encanta que es muy clarificador que dice pobre Juan ya pasó porque pensando que era agua ha sido venido el ácido era transparente se lo tomó y se murió pensó que era agua pero era ácido si vos si nosotros creemos algo equivocado sobre la palabra de Dios y no tenemos paz en nuestro corazón y hacemos decisiones vamos a sufrir las consecuencias eso es lo que estoy queriendo comunicar por eso es importante estudiar material como la hermenética que nos ayuda a entender a estudiar la Biblia correctamente y después tenemos la bendición de la iluminación del Espíritu que nos da paz respecto a lo que estudiamos y después vamos creciendo en la comprensión de la Escritura en la medida que la vamos entendiendo y la vamos leyendo y estudiando el Espíritu en la comprensión de la Iglesia